Este letrero me da la bienvenida a mi nueva historia. Esta vez, mientras avanzo hacia las casas de esta finca donde fui invitado, pienso de qué manera contar esta historia sobre los caballos criollos dedicados a la suerte de Garrocha en las corralejas. Fabio Hernández Olmos, dueño de la caballada Monserrate, ya tiene listos los caballos de labores de su hacienda para que vayamos por los caballos de Garrocha. A lomo de caballo aquí en la caballada Monserrate, en compañía de Alejandro Cali, nadie lo conoce como Alejandro Cali, Popular Ñato, El Amarrador y Guzmán, vamos a buscar los caballos. Comenzamos a alejarnos de los corrales hacia el potrero donde están los caballos. Ahí estaban, libres en medio de la pradera y muy expectantes a nuestra llegada. Le pedí al Ñato y a Guzmán que me dejaran llegarle un poco más cerca para poder grabar su estampa de fuerza y bril. Este es el estado natural de estos caballos. El mayor tiempo de estancia aquí en esta finca la pasan así, a campo libre, a campo abierto. Y cuando llega una temporada taurina que se requiere de sus servicios, momentos previos comienza la preparación, comienzan a encerrarlos, a amarrarlos para tratar de desaguar, para que estén físicamente en buen estado para responder a la actividad taurina. Se complementa la alimentación natural de hierba, agua con una ración de alimento. Este es el estado natural del caballo criollo de vaquería. En este caso, los caballos que se dedican a la garrocha. Ahora corren a galope tendidos sobre los pastizales. Es un momento muy especial poder contemplar la belleza de estos ejemplares como si se tratara de una fina poesía en el firmame. Ya están dentro de los corrales, esperando el momento de ser amarrados y ubicados bajo una buena sombra. Ellos ya saben que se disponen a ser consentidos. Ahora cambian de escenario y se logra detallar aún más su imponencia. A simple vista, se ve el buen cuidado de cada uno. Se aprecia en su masa muscular, el brío que mantienen, la pulcritud y la definición de su pelaje. Hoy nos encontramos aquí en la caballada Monserrate, haciéndole seguimiento al proceso de cuidado y de adiestramiento de estos caballos. Estos son los caballos que entran a las corralejas, donde los experimentados garrocheros entran a ser la suerte de garrocha. Son caballos de unas condiciones y unas características especiales. Hoy hemos llegado aquí para contar esta historia del caballo de Garroya. El primer procedimiento para uno de estos equinos es para este llamado el bombillo rojo. Es colocarle medicamentos que le ayuden a mejorar su condición de bienestar. Luis Felipe Sierra, más conocido como Pipe Sierra, quien es el montador de esta caballada, realiza el proceso. Luego pasan a la zona de los cascos de este caballo, hacen una limpieza de los mismos y le aplican medicamento para el fortalecimiento de las zonas blandas de los cascos. Pipe Sierra no solo es uno de los más reconocidos garrocheros de las corralejas, sino que mantiene un lazo de conexión muy arraigado con estos caballos. Es por ello que ahora comienza el proceso estético de la cola de este caballo llamado El Tremendo. Llegó el momento de demostrar la destreza de cada uno de ellos, ver la actuación entre el binomio caballo y jinete. Este momento inicia con el proceso de aperaje. Un pataefreno liviano estaría bien para El Tremendo, este negro saíno de buen brío. El Tremendo El siguiente turno es para el periquirre, otro negro saíno de unas características diferentes. Un poco más dócil, más noble, pero con la velocidad de una bala detrás de un toro. El camasola mostró su potencia a campo abierto. Este blanco de gran alzada es veloz como un rayo y de unos quiebres rompecinturas. El bombillo rojo se prendió también a campo abierto, dejándose mover de lado a lado sin esforzar su rienda. El guajiro está listo para lo que se venga, con velocidad, potencia y precisión. Ahora el turno es para la experiencia, la veteranía y el carácter que guarda El Lirio Rojo. Así, de esta manera mantienen estos caballos aquí en esta hacienda. La hacienda Monserrate los mantienen con heno, allí vemos la pila de heno y también reciben su ración de alimento de grano. Tres kilos por día se comen estos caballos. Es una dieta bastante importante y que al final termina costando. Estos animales tienen una excelente calidad de vida. Un bebé para mí significa una alegría, una pasión. Por ello compartimos buenos momentos y al momento de uno montarlo se siente satisfecho, se siente con confianza para lo que venga. Pues la sensación de estar adentro es una adrenalina muy, al momento acelerante, pero después uno se le va calmando la vaina y la confianza que le inspiran los caballos a uno, ya uno crea una emoción y la pasa chévere. Acá no. El toro en la salida sale atrás de un caballo, sale espantado, hay toro que sale parado, pelea con el capote, lo banderillan, se abre, el momento se le puede llegar. Eso es, depende en qué caballo vaya uno, que uno sienta confianza en que el caballo llegue en tres patas, ayude a uno, si es un toro que uno le llegue y se da vuelta en vestir. Significa que un caballo que va en tres patas es que va un toro y él va pendiente, que el gano le mire para este lado y le caiga allá, se salga solito. El caballo es un deportista, un atleta que tiene que tener físico, pulmón, lo mismo son los caballos. El mantenimiento de estos caballos son, imagínense, bien tratados, un veterinario con su alimento y caballos cuidados que los quieren mucho, que no son para irlos a poner a un toro, sino cuando se dé la oportunidad, hágale. Hoy desde la caballada Monserrate les he mostrado cómo es la vida del caballo criollo de Garrocha. Es un mundo fascinante pero lleno de mucha responsabilidad y compromiso con una pasión que se vive en cada faena de la suerte de Garrocha. Para Fabio Hernández no solo la pasión es el caballo de Garrocha, también sus mascotas representadas en estos enormes perros de la raza Rodesia. Nuestra jornada equina finalizó con la atención del ñato, quien con delantal puesto se lució con su atención con un buen zancocho trifásico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.